Pregúntale cuántas veces me asomaba cada día a la nostalgia para ver el color de nuestras noches. El amor, el miedo al olvido, el inexorable paso del tiempo. Todas esas cosas que forman parte del vivir aparecen reflejadas en una u otra orilla de estos charcos de tinta. 49 charcos de tinta, de David Esteban Andreu, publicado por Donbuk Editorial. Ya disponible